¡Ay! ¡Salió una! ¡Oye tú! ¡Ay! ¿No quieres desgrabado? ¡Uy! ¡Está guatito! ¡Muchas gracias! ¡Camila! ¡Muy bello! ¡Nos vamos a grabar! ¡Mira esta casa! ¡Como tiene la madera jacida! ¡Oh ya! ¡Aquí no me dieron maíz y vacío! ¡No vamos por allá! De nosotras dos siendo aventureras ¡Ovo muriamos! ¡La vivencia! ¡En el intento! ¡Jajaja! ¡Mira esta casa! ¡Mira esta casa! Ahí bailaba Ay amor, quebrados caímos Y en la caída Lloré Mirándote Fue golpe tras golpe Pero los últimos ya no eran necesarios Apenas un poco nos arrastramos Entre los cuerpos derrumbados Para quedar juntos Para quedar Uno Al lado Del otro No es duro Ni la soledad Nada Ha sucedido Y mi sueño se levanta Y cae como siempre Como los días Como la noche Todo mi amor Está aquí Y se ha quedado Pegado A las rocas Y al mar Y a las montañas Y pegado 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 a las rocas Y al mar Y a las montañas Desiertos de amor Esperando Esperando como las lucecitas De los árboles Está bello Doña Esperanza La grabadora En mi corazón De los árboles Gracias.